Libra, bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor, les doy las bienvenidas y a aquellas personas que aún no están suscritas, los invito a que se suscriban. Bienvenidos a todos ustedes, a mis seguidores que han estado presente, acompañándome en esta lectura. Este mes es un mes extraordinario porque trae la energía de la luna, el poder de la luna, el poder de las estrellas. Este mes es el mes para tú alumbrar esa energía que tú tienes, ese espíritu que tú tienes. Vienen muchas cosas positivas, las cuales puedes manejar, puedes resolver, puedes tomar mejores decisiones. Me parece que a partir de este mes y los próximos días que vienen, las cosas van a estar muy positivas para ti. Pero vamos a ver las cartas para ver qué dicen. Voy a leer para ti las cartas españolas. Y tenemos por aquí el 2 de oro, el 2 de copa y el número 12 de copa. Cuando vemos cartas como el número 2 de oro y el 2 de copa, estamos hablando sobre compromisos. No uno, sino varios, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pero son compromisos que aparentemente te van a dar el poder de la conquista. Te van a dar la fuerza de tú decidir, de tú conquistar, de tú manejar las cosas como tú quieres. Esta carta es el rey de copa, es la carta más alta en número, más alta en poder, más alta en cuanto a conquista, en magia, en energía. Y aparentemente, algo muy importante se acerca a ti, la cual vas a poder tomar decisiones que influyen a nivel de la conquista. Y a nivel del dominio, para algunos de ustedes, no todos, si es una persona que quieres conquistar, este es tu momento. Esa persona te va a corresponder. Si es una situación laboral, también, este es el momento para manejar esa situación laboral. Si es que tú necesitas una información, tú quieres que alguien se sincere, tú quieres que alguien se exprese, este es el momento. Tú lo puedes hacer. Puedo ver por aquí combinaciones de bastos como el 10, el 3 y el número 7. Entonces, identifica el poder, identifica la fuerza, pero sobre todo, una energía negativa que te quiere molestar, que está a tu alrededor y te quiere molestar. Tiene que tomar en cuenta en que hay personas que se quieren comunicar contigo y entiende que tú no estás poniendo de tu parte. Entiende que tú no quieres comprenderle, que tú estás cerrando tu mente, estás cerrando tu entendimiento, pero no es eso. Tú estás ocupado u ocupada, no tienes tiempo para entender algunas cosas cuando estás así. O simplemente, para otros, no quieres dedicar tiempo para entender a una persona que no pone de su parte. Que esa persona siempre comete un error, entonces tú te cansaste y tú no quieres expandir tiempo en esa persona. También veo por aquí combinaciones como el 5 de oro y el número 9 de oro. El 11 de bastos, que está en el mismo medio, influye de forma en que viene el poder monetario. Algunos de ustedes, no todos, van a tener un éxito muy grande con la suerte al azar, pero una suerte impresionante. ¿Por qué? Porque como sale el 11 de bastos en el mismo medio de dos cartas de oro, quiere decir que estás cerca para influir a nivel de la suerte, para que llegue ese dinero, para que llegue ese desenvolvimiento. Otro de ustedes es a nivel de trabajo, porque esta carta, el 9 de oro, influye muchísimo a nivel de trabajo. En cada persona que quiere un nuevo trabajo, que quiere una nueva posición, que quiere un nuevo ingreso, esta carta es una carta muy positiva. Me da la impresión que muchos de ustedes van a poder lograrlo. Ahora, en lo personal, yo puedo percibir que algo tiene que mejorar, en el plano personal. Puede ser que haya una persona muy cercana a ti, que tú la consideres personal y no te estás comprendiendo con esa persona. Aquí vemos tres cartas, el 7 de copa, el 1 de oro y un número 10 de copa hacia abajo. El 10 de copa hacia abajo, muchas veces, cuando está hacia abajo, es porque estás perdiendo de algo. Porque cuando tenemos el 10 de copa al derecho, es porque tú estás conquistando algo. No siempre, pero la mayoría de las veces, pero cuando tenemos un 10 de copa hacia abajo, hay algo que te estás perdiendo. Hay algo que es para ti y tú lo estás perdiendo. Pero como vemos, la victoria y un 7 de copa significa que algo muy bueno se va a dar para ti, que abre la puerta para ti, que abre oportunidades para ti y que vas a recibir una carta, un permiso, un reconocimiento, una invitación para tú desenvolverte en otro trabajo o para los estudiantes, en otra universidad o para aquellas personas que están tratando de progresar, para que tú te desenvuelvas en otro lugar. Se mira la victoria a tu favor, quiere decir que para algunos de ustedes va a ser inesperado. Para otros de ustedes es algo que van a estar buscando y se va a dar beneficiosamente de forma positiva para ti. También se visualizan números como el 4 de basto, el 5 de espada, ese número 6 de copa. Está hablando sobre decisiones que tú no te atreves a tomar porque no que va a pensar mi pareja o que va a pensar mi familia o que va a pensar mi jefe. Creo que estás adelantándote a situaciones que no han sucedido. Creo que te estás deteniendo en un punto de duda cuando no sabes cuáles son las respuestas que van a tener ese alrededor tuyo. De repente no va a ser una respuesta positiva, de repente va a ser muy positiva. Todo depende. Pero veo en estas tres cartas que tú te estás adelantando a los hechos, pensando, si yo digo esto, va a pasar esto. Como si estás tan acostumbrado a una situación o acostumbrada que ya tú estás determinando lo que va a pasar en tu futuro. Pero cuando hablamos de la felicidad no podemos permitir nada negativo. Así que tienes que dar una oportunidad, tienes que dar un chance. Es algo para que tú seas feliz, entonces tienes que intentarlo. No que mi jefe o esta persona va a salir con algo negativo. Lo intentaste. Que mi pareja, que mi familiar, lo intentaste. Y siempre cuando tú intentes algo y lo tengas que volver a intentar, eso no es malo. Al contrario, eso te hace más fuerte. Porque cuando algo no funciona o algo no sucede como tú quieres y tú lo intentas nuevamente, va a funcionar en algún momento. Y tienes que tener fe y tienes que creer en ti y tienes que hacer los cambios que sean necesarios para tú lograr tus objetivos. Hay muchas personas que dudan de tus capacidades, pero no saben el talento que tú tienes. En el amor, por ejemplo, algunos de ustedes, no todos, han dado lo máximo, han dado todo. Y la persona que ha dado, el número 8 de abasto. Cuando vemos una carta 8 de abasto, una carta un poco negativa. Y esto no va para todos. Esto va para una parte de ustedes solamente. Que se han esforzado para que esa pareja dé lo mejor o te dé una respuesta o por lo menos una seguridad. Hay muchas personas que todavía son parejas y pasan varios años y no se casan. Y aunque ustedes no lo crean, una de las dos partes se ofende. Porque dice, ve acá, estoy con esa persona y no se piensa casar. O estoy con esta persona y no me piensa decir que vamos a formalizar. Y esto le está pasando a algunos de ustedes. Otros de ustedes ya tienen el matrimonio, ya tienen la formalidad, pero hay algo que arreglar. Hay algo que estructurar. Y hay que mejorar la comunicación. A mí me parece que estás en un punto de tu vida donde tienes que aprovechar la buena suerte que has vivido, la buena suerte que te ha tocado. Sácale provecho a eso y no permitas que vengan pensamientos de atrasos. Porque muchos de ustedes empiezan a pensar como, oh, después de este éxito, esto otro no me funcionó. Entonces yo le voy a dar la espalda o yo voy a dejar esto o yo voy a cambiar esto. Y no debe ser así. Siempre la vida es una prueba. Tú tienes que enfrentar las pruebas con la mejor actitud. Mi nombre es Alejandro Mayor y me encantaría que formes parte de este canal suscribiéndote. Suscríbete. Para mí sería un verdadero honor. Déjame un comentario. ¿Qué opinas sobre lo que hemos hablado? ¿Ha llegado este mensaje para ti? No te vayas sin dejarme un comentario, sin dar un me gusta si te ha gustado y sobre todo, sin compartir este video para que la comunicación espiritual se pueda desarrollar. compártelo y déjame tu presencia con ese comentario. Dios me los bendiga y me les abra todos sus caminos. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.